Bueno, quisiera que compartiéramos hoy este tema de la figura del profeta Jonás en el arte paleocristiano del siglo III al siglo V, particularmente en el mundo occidental, podemos decirlo así. Me referiré también a algunas figuras iconográficas del África del Norte de las cuales hemos estudiado algunas en particular. Este tema de Jonás, del profeta Jonás, se integra ciertamente en el ámbito de las figuras bíblicas y los personajes bíblicos usados en el arte cristiano, paleocristiano, es decir, en el arte de los primeros siglos, que fueron usados por las primeras comunidades cristianas. Ciertamente esta figura fue de Jonás, como algunas otras, fueron muy conocidas en el cristianismo antiguo. Hay que destacar ciertamente que en el repertorio iconográfico paleocristiano, como también en los textos de los padres de la Iglesia, el tema de los personajes bíblicos implica una elección limitada a un núcleo central que transmite una misma idea de fe. Estas historias, por eso justamente los primeros cristianos se sirvieron de estas imágenes particulares, las cuales las nombraré enseguida, estas historias tienen entonces un común denominador que es justamente la salvación que Dios ofrece a sus fieles, a los hombres, que justamente son fieles a lo que Él ha pedido, a sus mandamientos, y que les son fieles en los momentos más difíciles y de mayor prueba. Por eso justamente las figuras bíblicas que más encontramos en el repertorio iconográfico, podemos decirlo así, de los primeros siglos de las comunidades cristianas, son justamente Jonás, Daniel, los tres jóvenes hebreos, luego tenemos la figura de Susana, Noé y el diluvio, y a este grupo primitivo se agregan a veces también la figura de Adán y Eva, el sacrificio de Abraham, como también algunas escenas del Nuevo Testamento, la curación del paralítico, Cristo y la Samaritana, etc. Sin lugar a dudas, muchas otras escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento decoran muchos de estos temas iconográficos de las catacumbas cristianas o de los primeros monumentos cristianos como sarcófagos o inclusive monumentos de culto, edificios de culto. Pero es cierto que estas figuras que he mencionado son las que tienen una mayor presencia en todo este ámbito, en todo este repertorio iconográfico. Se entiende ciertamente por la situación que vivía la comunidad cristiana de los primeros siglos, una comunidad cristiana que no solamente se estaba forjando y creciendo, sino que una comunidad cristiana que tenía muy presente, además de vivir en un momento de persecución, tenía justamente muy presente el tema de la salvación, es decir, luchar, convertirse, abrazar la fe en Jesucristo para salvarse. Concretamente, esta figura bíblica del profeta Jonás aparece mucho más en la iconografía occidental que en la iconografía oriental y está muy ligada al ámbito funerario y eso es lo que tiene de muy interesante particularmente esta figura. Las otras figuras también, Daniel, Susana, también se representan en el ámbito funerario, pero sobre todo la figura de Jonás, Daniel y los tres jóvenes hebreos, que son los relatos justamente del libro de Daniel y del libro del profeta Jonás, son los que se ven con mayor inclusive frecuencia en el ámbito funerario. Ciertamente la significación que tenían estas figuras era importante en este contexto de muerte. De hecho, el primer testimonio del ciclo de Jonás se encuentra en el siglo III en las pinturas de las catacumbas de San Calixto en el cubículo de los sacramentos. Es una de las primeras habitaciones sepulcrales de las catacumbas de San Calixto y es ahí donde encontramos justamente referencia a imágenes sacramentales, como por ejemplo el bautismo, los doce apóstoles alrededor de una mesa. Y se ve este ciclo de Jonás presente, ya prácticamente el ciclo completo de Jonás, es decir, las tres escenas más importantes de la vida de Jonás. Según los últimos estudios del ciclo de Jonás, este ciclo se encuentra en las distintas expresiones artísticas, hablamos de pinturas bajo relieves, lámparas, metales, vidrios, mosaicos, que van desde el mundo antiguo cristiano, prácticamente estamos siempre hablando de inicios o mediados del siglo III, donde el arte comienza a desarrollarse, el arte cristiano primitivo, hasta prácticamente el medioevo. Este ciclo de Jonás se representa unas 300 veces y entre ellas 70 veces en las catacumbas romanas. Esto para que veamos entonces la importancia realmente de esta figura, de este personaje bíblico en este ámbito de la iconografía paleocristiana. Yo quisiera destacar simplemente en esta presentación algunas pinturas, sobre todo las pinturas que fueron las fundadoras prácticamente del ciclo de Jonás, luego de tenerme en un sarcófago que fue encontrado aquí en Túnez, en una región de Túnez, donde se ve el ciclo de Jonás de un modo particular transformado en un cierto sentido, y luego referirme solamente a algunos mosaicos en el mundo occidental, sobre todo, donde se ve esta presencia de Jonás y las particularidades. Y justamente, en tratar de, a la luz de todo este repertorio, explicaremos al final la significación entonces de esta figura de Jonás para los cristianos de los primeros siglos y también para nosotros hoy. Bien, entonces, el primer grupo que quiero mostrar son las pinturas del ciclo de Jonás en las catacumbas de San Calixto, que es prácticamente el ciclo fundador. Son las pinturas fundadoras de, no solamente del primitivo arte cristiano, sino también de esta figura, de este personaje bíblico particularmente de Jonás. Aquí ven entonces ustedes el cubículo, es decir, esta habitación funeraria, donde se ve justamente en la parte superior de las paredes, se ve el ciclo de Jonás, que es representado tradicionalmente, este ciclo, a partir de estas pinturas, se ve que es representado en tres escenas. Y de aquí ya se va a empezar a entender un poco el significado particular que los cristianos quisieron dar a esta figura de Jonás. Porque son tres escenas que han sido elegidas, especialmente, del libro de Jonás, que cuenta con cuatro capítulos. Estas tres escenas han sido elegidas principalmente para transmitir un mensaje de fe, especialmente en un contexto funerario, es decir, en un contexto de muerte. Vamos entonces a ver, aquí vemos en esta primera pared, se ve la primera escena del ciclo de Jonás, es decir, Jonás arrojado al mar por los tripulantes del barco, y que es tragado por un gran pez, como es relatado en el libro de Jonás. La segunda escena es la que se elige, es justamente Jonás que es vomitado por el pez hacia tierra firme y donde sale justamente ileso de esta situación, de haber pasado tres días y tres noches en el vientre del pez. Y luego la última escena que se elige es el descanso de Jonás, que esta es la escena justamente que va a dar, en algún modo va a dar toda la interpretación a este ciclo de Jonás, y que es bastante interesante porque es una escena que va a salir un poco de contexto bíblico del texto de Jonás, porque es una escena del descanso, que en sí este descanso de Jonás se puede entender del descanso cuando Jonás es lanzado por el pez hacia la playa, puede que Jonás haya descansado en ese momento, o también cuando Jonás justamente, después de ver que Dios perdona la ciudad de Nínive, se retira de la ciudad de Nínive hacia el este de la ciudad y se pone un poco enojado, en algún modo, por esta misericordia del Señor, se acuesta para descansar. Y es ahí donde el Señor lo cubre con una hiedra, como algunos dicen, o un ricino, o otros también una planta de calabazas, donde le da sombra, y entonces, dice el texto bíblico, Jonás se sintió alegre en ese momento por estar cubierto del sol y a la sombra. Luego esta planta se seca y Jonás se entristece de nuevo y se arrabia un poco de vuelta por esta situación que se había creado con la planta. Entonces, justamente, digo, los primeros cristianos eligen, de esta escena, que es bastante compleja, eligen solamente el momento donde Jonás descansa bajo la sombra de una planta. Ese es el mensaje que es muy interesante. Vemos otro de los frescos de las pinturas de las catacumbas de San Calixto, también fundadoras de este ciclo de Jonás, donde aquí lo ven en uno de los loculi, es decir, de las tumbas que eran excavadas en las paredes de las catacumbas, se puede ver justamente todo el ciclo de Jonás prácticamente en un solo golpe de vista. Entonces vemos la figura 1, Jonás que es lanzado al mar, la figura 2, el pez, en este caso es un monstruo marino, ya cambia la figura de este monstruo, larga, vomita a Jonás, y luego Jonás ven en la figura 3 cómo Jonás descansa a la sombra de esta planta de calabaza, que es muy interesante porque en torno a esta planta, justamente ahí después toda una discusión, lo veremos enseguida. Bien, ahora les muestro entonces el sarcófago de Talia, una joven difunta del cuarto siglo, en Túnez, las catacumbas, las pinturas que acabamos de ver de las catacumbas, son de las primeras, yo decía, porque justamente son de alrededor del año 230 o 250, entonces estamos hablando de la primera mitad del tercer siglo. En cambio aquí ya estamos en el cuarto siglo, cuando ya la iglesia vive un periodo de paz y ha sido justamente, la iglesia ya ha sido reconocida oficialmente. En la tapa de este sarcófago se encuentran entonces tres bajos relieves con el ciclo de Jonás, pero modificado con un agregado interesante. La primera escena, Jonás es arrojado al mar y estragado por el pez, la segunda se representa Daniel en la fosa con los leones y la tercera, Jonás, que descansa a la sombra de las calabazas. Daniel, que sale ileso de los leones, reemplaza en este lugar a la figura, a la escena de Jonás, que sale ileso de la boca del gran pez. El significado es exactamente el mismo, el triunfo de la muerte, la resurrección, como lo vamos a ver enseguida. Bien, aquí tienen entonces los tres bajos relieves de la tapa del sarcófago que acabamos de ver en piedra. Ven entonces Jonás en la primera figura arriba como es lanzado al mar. En este caso la representación es de una grande ballena, podemos decirlo. La segunda, Daniel en una representación particular porque es un Daniel vestido con una pequeña cintura, un cinto que protege ese vestido y los leones alrededor. Y luego, fíjense, de un modo realmente podemos ver cómo la figura del barco y Jonás arrojado al mar es un bajo relieve mejor diseñado, mejor tallado. Los otros vemos simplemente que han sido cicelados, es decir, son líneas que se han creado para representar la figura. En la última escena podemos ver entonces Jonás, observen cómo tiene el brazo que sostiene su cabeza porque es siempre la misma representación que se hace, lo cual es muy interesante. Y vean también cómo está esa planta con las calabazas, que es justamente lo que la curcubita, que en el texto hebreo y en el texto griego de Jonás se habla de la curcubita. Es solamente San Jerónimo, ya a las fines del cuarto siglo, San Jerónimo es el que va a hablar de una hiedra, la édera, para hablar de esta planta que cubría, que daba la sombra a Jonás. Luego tenemos una serie de mosaicos muy interesantes también. El mosaico del mausoleo de Julián en la necrópolis vaticana, también más antiguo o al menos contemporáneo de las catacumbas de San Calixto, donde estamos hablando de finales del siglo III, inicios del siglo IV, donde se ve también a Jonás, que es arrojado al mar y pueden ver que la figura, ese pez, es también una especie de monstruo marino y coincide un poco la silueta de este monstruo marino coincide con aquella de las catacumbas de San Calixto. Luego tenemos el mosaico más antiguo dedicado a este siglo de Jonás en un edificio de culto, porque tenemos que también entender que arqueológicamente la figura de Jonás entonces aparece no solo en contexto funerario, sino también en contexto basilical. Entonces, aquí tenemos el contexto de basílica. Por eso, en la basílica de Aquileia, que es una de las iglesias más antiguas construidas en el 300, al menos terminada en el 319, o sea, fíjense, prácticamente unos seis años después de la libertad del cristianismo o al menos del reconocimiento de la victoria de Constantino, inclusive anterior esta basílica de Aquileia a las construcciones, a las grandes construcciones constantinianas de Roma, el ciclo se ve representado justamente en tres etapas y es la única figura bíblica en el mosaico central de la nave central de la basílica, la única figura bíblica que está en posición privilegiada donde, como ustedes lo pueden ver, ven en la escena que está hacia la izquierda, Jonás, que es tragado por ese monstruo marino también y luego abajo se puede ver en modo muy interesante en todo una especie de océano lleno de peces y de animales de distintos especies del mar donde se ve también una especie de dragón que lanza a Jonás hacia la tierra y luego pueden ver de un modo también muy interesante Jonás que se descansa bajo la planta de la curcubita también, esta planta de las calabazas. Luego tenemos el mosaico del mausoleo español de Cenceles del mediado del cuarto siglo en donde aquí también se vuelve a ver las tres escenas tradicionales del profeta Jonás, ya de un modo digamos una figura iconográfica mejor representada con un estilo mejor marcado pero bien que lamentablemente las escenas están incompletas pero aquí se logra ver en la figura que ustedes ven ahora pueden ver justamente Jonás que es lanzado al mar y tragado por el pez. Luego pasamos a los mosaicos de Túnez aquí se encuentran hay tres mosaicos principalmente dos son mosaicos funerarios y uno es el mosaico de Basílica que es el que ustedes están viendo también datados entre el cuarto y el quinto siglo donde aquí pueden ver justamente en este mosaico que cubría también la parte central de la Basílica de la ciudad de Furno Minus donde se ve solo la escena de Jonás que es lanzado por el monstruo marino donde también esta escena tiene el significado como yo decía recién el significado de victoria de resurrección victoria de la muerte pero también en este contexto particularmente de este mosaico podemos ver que está donde está la planta de acanto y también se ve todo un mosaico que es poblado poblado por peces hay una canasta por lo tanto este tipo de mosaicos es un mosaico que simboliza siempre la tierra y una tierra justamente al encontrar la figura de Jonás dentro de este mosaico le da todo una significación especial es decir la tierra de paz la tierra de la victoria la tierra justamente de la resurrección es decir la tierra que se va a heredar después del paso de la muerte a la vida futura por lo tanto por eso justamente que se encuentra en un contexto de basílica justamente para representar en la basílica se representa aquel lugar donde se reúnen los cristianos que luego van a recibir en herencia la nueva iglesia en la Jerusalén celeste en la vida eterna y luego se encuentra esta figura en dos mosaicos funerarios uno de ellos no tenemos las fotos pero el otro se encuentra simplemente en una tumba cristiana muy particularmente se encuentra solo la figura de Jonás descansando bajo la planta también de la curcubita como ven acá de la calabaza a notar este detalle que en este mosaico como también en algunos otros donde se ve solamente esta figura muchos autores consideran que esta figura es la representativa de todo el ciclo de Jonás como yo les decía al inicio es bastante interesante de considerar esta figura porque Jonás que descansa no es digamos es una figura sacada un poco del contexto bíblico solamente se detienen en el hecho del descanso de Jonás lo cual era en todo el texto en los cuatro capítulos del texto de Jonás es insignificante bastante superficial pero aquí los primeros cristianos querían poner realmente de relieve este descanso particular y por eso es que en algún modo representó también el ciclo de Jonás en cuanto tal y como ustedes ven está acompañada esta figura de algunas ovejas justamente esta última entonces esta última escena fue elegida para para dar un para completar el contexto de las otras dos imágenes como sabemos las otras dos imágenes fueron interpretadas incluso por el mismo Cristo como símbolo de la muerte de su muerte y de su resurrección y por lo tanto como símbolo también utilizado esto en la patrística en los textos de los padres de la iglesia también utilizaban esta imagen de Jonás arrojado al mar y comido por la tragado por la ballena y después arrojado de vuelta en tierra firme vivo lo utilizan como la muerte y la resurrección del cristiano y al mismo tiempo en la figura de Jonás se ve el símbolo de la conversión y de la misericordia es decir el llamado a la conversión la misericordia de Dios para aquel que acepta la conversión y que es fiel al Señor en esa conversión y por lo tanto la recompensa justamente de esa de esa fidelidad al Señor que es el paso de la muerte a la vida y entonces esta figura esta última figura del ciclo de Jonás completa ese significado para justamente mostrar algo que faltaba por así decirlo en estas dos primeras figuras de la muerte y la resurrección la conversión y el perdón era indicar un descanso eterno en presencia de Dios y esto nos lo sugiere justamente esta figura de Jonás porque lo vemos en un modo particular Jonás está siempre casi siempre por así decirlo en la mayoría de las representaciones está desnudo lo cual sería raro si hubiera sido si hubieran querido representar Jonás saliendo de la ciudad de Nínive que estuviera desnudo está siempre acostado con el brazo que sostiene su cabeza y se ve también en muchas representaciones algunas de esas ovejas como yo decía por lo tanto un contexto bucólico pastoral que no tiene un paralelo con el texto propiamente dicho de Jonás del Antiguo Testamento esto nos ayuda a entender por lo tanto que para diseñar estas escenas los artistas tuvieron que ciertamente usar o se sirvieron de un modelo particular en el que ya existía en el ámbito funerario romano y que significaba la misma cosa es decir un descanso sin fin un descanso eterno y es justamente la figura de la imagen bucólica del pastor Endymion que en la mitología griega este pastor era un pastor el cual pide un deseo o Zeus le dice que pida un deseo y este pastor le pide justamente una vida sin fin una vida eterna y entonces Zeus en algún modo obteniéndole este deseo pero al mismo tiempo como castigo por lo que había pedido le da un sueño eterno y está relacionado con la diosa Selena que estaba enamorada justamente la diosa de la luna que estaba enamorada de Endymion y por lo tanto ella puede venir todas las noches para contemplar a su amado que duerme eternamente pero aquí lo que es interesante es que justamente los artistas de los primeros siglos incluso artistas de figuras cristianas no necesariamente eran todos cristianos y por lo tanto muchas de estas figuras fueron prestadas tomadas las imágenes del ámbito pagano funerario y se usó justamente para transmitir este mensaje cristiano particular y por eso en algún modo esta figura de Jonás del descanso de Jonás se reconstruye en algún modo por así decirlo sacándola un poco de afuera del contexto del texto propiamente dicho de Jonás y aplicándolo al descanso eterno es decir a la vida eterna que todo difunto cristiano deseaba por lo tanto por lo tanto este ciclo de Jonás es el signo de esperanza justamente porque es la esperanza en que la muerte no tiene la última palabra la esperanza de la resurrección final para todo el que haya sido el que se haya convertido abrazado a Jesucristo en el cual Jonás era símbolo y haya sido fiel a Cristo hasta la muerte entonces la resurrección y luego justamente la promesa de la vida eterna del descanso eterno que puede tener un doble significado es decir un descanso en la tumba esperando resucitar al final de los tiempos o bien el descanso propiamente dicho es decir junto a Dios en la vida eterna aquí lo vemos entonces a Endymion justamente esta figura que yo les decía representada como el pastor que duerme lo vemos también así apoyado en el brazo semidesnudo y en este sueño en este sueño eterno bien entonces esta es la significación del ciclo del ciclo de Jonás y particularmente de esta escena que por eso justamente es la escena que en algún modo representó todo el ciclo de Jonás porque era la que contenía también las dos otras partes del ciclo de Jonás es decir la muerte y la resurrección esta es la ley inexorable justamente de toda vida cristiana auténtica de la cual jamás podemos dudar en Cristo brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección y así a quienes la certeza de morirnos entristece porque ciertamente tendremos que morir un día nos consuela la promesa de la futura inmortalidad porque para los que creemos en ti señor la vida no termina sino que se transforma en la resurrección y al deshacerse esta morada terrenal adquirimos una misión una mansión eterna en el cielo es decir un descanso eterno como nos lo muestra entonces el ciclo de Jonás esta es la fe de estos primeros padres de estos primeros cristianos que justamente alimentaba todo este contexto funerario por eso que el contexto funerario de los primeros cristianos no era un contexto literalmente de muerte sino de esperanza que esto también sea para nosotros que seamos fieles a la vida cristiana es el mismo el mismo mensaje que tenemos que llevar cada uno de nosotros en nuestra vida nuestra muerte se transforma está la resurrección y luego justamente si hemos sido fieles al Señor en la vida de cada día recibiremos el descanso eterno y recibiremos la luz justamente que no tendrá fin por eso también decimos en el rito funeral que brille para ellos la luz que no tiene fin que no haya unagens a la luz que no haya de la luz que no hay que no ha quien la luz Gracias.